Chú, chú, rú, rú, chú, 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 rú, ch Las estrellas van a brillar, buenas noches a descansar, cuando vaya el sol a salir, la luna irá dormir. Ves la luna alumbrar, no nos toca ya más jugar, Las estrellas van a brillar, buenas noches a descansar. Cuando vaya el sol a salir, la luna irá a dormir. La luna irá a dormir. La luna irá a dormir.